¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le arruinaste el cumpleaños a mi mami. Le arruinaste la torta. Mira, en serio, perdónen mucho. Fue sin querer. ¿Lo podemos sazonar? No, no te preocupes. Te digo, venía yo también distraída. Vine a buscar a Sofía al colegio y... Y es más, ni siquiera sabía dónde estaba. Pero bueno, ya, no te preocupes. Sí, yo también venía a buscar. Mija, ¿dónde estaba? ¿Te estaba buscando? Este... Chao, chao. Pero... Ven, hija, vamos. Vamos, mi amor, súbase. Papá, ¿por qué hiciste eso? Lo dejaste sin torta de cumpleaños. Mija, realmente no fue mi intención. Pero igual, tranquila, eso ya pasó, ¿sí? Pero no puedes dejar las cosas así. Hay que solucionarlas. Yo sé que ella te gusta. Mi amor, pero... ¿qué dices? Tú eres... eres una niña. Tú no entiendes estas cosas. Sí, papá. Pero se nota que tú la miras con ojos de amor. Ay, mi amor. Mira, súbete y conversamos luego en la casa, ¿sí? Sí, mi amor. Luego conversamos. ¿Será que mi hija tiene razón? ¿Y debemos solucionar? Hola. Hola. Ay, no. Mira, si eso es para mí, yo te dije que no tenías que molestarte. Lo que sucedió hace un rato fue un accidente. Sí. A ver, pero aquí la verdadera pregunta es... ¿cómo sabes dónde vivo? Eh, bueno, es que le pregunté a la profesora de mi hija, ya que estudia con la tuya en la misma escuela, y bueno, me dio esa información. Disculpa la incomodidad. Y además quería remediar la situación anterior. Me sentí muy culpable. Sí, pero yo te dije que no había necesidad. Como te digo, yo también venía muy distraída y no tenías que hacer esto. Gracias, pero no era necesario. Sí, es que yo te entiendo, pero bueno, fue idea de mi hija también porque quería venir a felicitarte por tu cumpleaños. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Sí, llegaste. Vamos acá al cuarto a jugar. Feliz cumpleaños. No era necesario. Te lo repito una vez más, pero muchas gracias. Está todo muy lindo. ¡Las niñas! ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Cómo te caíste? Tranquila, tranquila. ¿Dónde te duele, mi amor? Se golpeó la pierna. A ver, déjame, te ayudo. Ven, ven, ven. No, yo te ayudo. Ven, ven. ¿Dónde está el cuarto? Allá, allá. Del lado de allá. Ven, ven. Ven conmigo. Sigue, sigue, sigue. Vente, 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 vente. Acuérdate. Te duele mucho. Mi amor, ¿te sientes bien? ¿Sabes qué? Necesito hielo, por favor. Consígueme hielo rapidito. Sí, 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 perfecto. Sí, sí, por favor. ¿Aún te duele mucho? Sí. Bueno, te voy a cantar una canción, ¿sí? Sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Te voy a contar una historia muy linda. Era una vez una princesita que se llamaba Sofía y vivía en un castillo muy, pero muy lejano. Y un día se golpeó un pequeño golpecito en su piernita, ¿sí? Pero ella era tan fuerte y tan valiente que se pudo sanar. Pasó el tiempo y se fue sanando tan rápido, así como tú, porque tú eres muy fuerte y muy valiente también. Creo que ya no me duele más. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. ¿Te puedo llamar papá? Sí, está bien. ¡Yupi! Por fin vamos a ser hermanas. Aquí salí a lo... Creo que ya no es necesario. ¿Por qué no le damos tiempo a las niñas y juegan un poco? Así nosotros vamos a conversar a la sala. Ok, con cuidado. ¿Vuestro plan está funcionando? Sí, está funcionando en la perfección. Quería agradecerte por lo lindo que te has portado, por ayudarme con mi hija, pero también quería pedirte disculpas. Estoy muy avergonzada. Es que sin querer escuché la conversación que tuviste con Sofía y de verdad quiero que entiendas que es solo una niña y que por su cabeza pasan muchas cosas que ella todavía no entiende y... No, mira, no te preocupes. Así son los niños. Es más, yo he pasado por un millón cosas con mi hija, así que tranquila, no pasa nada. Es más, quería aprovechar ahora y confesarte algo. Es que tú me gustas mucho. ¿Sabes qué? Discúlpame por la incomodidad. Ya te traje el regalo, las flores y voy a ver a mi niña que se hace muy tarde, sí. No, 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 espérate un segundo, siéntate. Mira, no quiero que lo malinterpretes. Tú sí me gustas, pero después de la separación con el papá de Sofía la he pasado muy mal. Se burlaron de mí, me traicionaron y quiero que entiendas que no es fácil dejar entrar a alguien a tu vida después de tantas cosas y más aún así cuando tienes a una niña, tú debes entenderme. Pero no sé si te parece como que conocernos un poquito más. Me encanta cómo tratas a tu hija, cómo tratas a la mía y cómo me tratas a mí en este poquito tiempo. Entonces yo creo que si nos proponemos como que conocernos puede salir algo bonito. Eso no sé, ¿qué es eso? Sí, sería una gran idea. ¡Yupi! ¡Vamos a ser una gran familia! Sí, vamos a celebrar el cumpleaños de mi mamá. Sí, vamos a celebrar el cumpleaños de mi mamá.